Este es uno de los avistamientos de ovni más impresionantes que se haya visto, y es que el video parece sacado de alguna película o de algún videojuego. A través de redes se difundió imágenes del momento exacto en el que fue captado un objeto volador no identificado en el cielo de Irán, y ante su presencia a tropas iraníes le lanzaron decenas de misiles. Según informes de medios locales, este suceso ocurrió en la noche del 13 de julio. Reportes indican que era una noche tranquila en la zona, sin embargo de repente apareció en el cielo una luz brillante, la cual pudo ser vista por cientos de personas. Además, en las imágenes y en el video se puede ver que la fuerza aérea de Irán le arroja misiles para derribarlo, pero no tuvieron éxito. Según reportes del país asiático, las autoridades y científicos del país están haciendo una investigación exhaustiva, analizando datos, testimonios y cualquier pista que ayude a explicar qué era la luz brillante que vieron en el cielo. Desde que se detectó la presencia de este OVNI en Irán, se activaron las alarmas de las fuerzas de defensa, y fue por ese motivo que comenzaron a lanzarle misiles. Sin embargo, en el video se puede ver cómo dichos proyectiles pasan cerca del OVNI, y algunos incluso parecen rebotar cuando se le acercan, y luego se desvían hacia otro lado, por lo que finalmente ninguno de los misiles logró impactarlo, dejando a las fuerzas armadas de Irán desconcertadas, pues incluso parecía que había una especie de campo protector alrededor de este OVNI. De acuerdo con medios locales, el objeto volador no identificado estuvo circulando durante toda la noche, por lo que el mismo gobierno ordenó un ataque con armas de fuego, pues querían derribarlo para saber qué era, pero a pesar de los esfuerzos no lo lograron, y el OVNI permaneció por horas con su luz sumamente brillante, hasta que eventualmente desapareció. Los videos del OVNI y los misiles que lo atacan comenzaron a circular en redes hace unas horas, y ahora todos se preguntan qué fuese extraña luz en el cielo, y cómo es que ninguno de esos misiles logró derribarlo. Pues bien, si vemos con detenimiento, podemos observar claramente a los misiles y su trayecto, también podemos ver cómo unos explotan a unos metros del OVNI sin llegar a darle, mientras que otros muchos parecen desviarse de su ruta normal. Expertos y estudiosos del fenómeno OVNI indicaron que estas son imágenes nunca antes vistas, y alertaron que todas las autoridades y gobiernos del mundo deben empezar a tomar sus precauciones. ¿Qué fue esa extraña luz que causó conmoción en el cielo de Irán? ¿Cómo podrías explicar que ningún misil lo derribó? ¿Este video podría ser prueba de que seres de otro planeta nos visitan? Me encantaría conocer qué opinas tú al respecto.